¿Qué tal gente que nos sigue a través de Rudovisión e Imparables del Ring? Estamos con Dragon League, aquí en una firma de autógrafos de lucha ruda. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy contento, porque la gente que ha venido se ha ido contenta y he hecho fotos de los autógrafos. Es padre convivir un poco con la gente y que sepan un poco más de Dragon League. Cuéntanos un poco de tu carrera Dragon League. ¿Ya cuántos años llevas entrenando lucha libre? ¿Ya cuántos años como luchador profesional? Entrenando seis años, como luchador profesional tengo dos años. Y pues gracias a Dios, creo que me he ido de maravilla. Creo que he respondido bien al público y al público que me ha dado a mí. He dado buenos resultados y aquí estoy, campeón mundial con una máscara de gama y 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 gama. ¿Cómo te sientes con este personaje de Dragon League que precisamente se lo heredaste a tu hermano, el actual místico? Pues algo no es infractorio ya que quedo muy contento porque parece que ese nombre es de familia. Me lo levantaron a mí y me lo he dejado muy alto ya que ya lo tenía en semifinales y doceras. Yo empecé desde unas primeras con ese nombre y creo que lo he levantado bastante bien y ahora me acabo de ser mi aniversario. Bueno, también hemos visto últimamente en redes sociales. Pues ya hace lo que es, vas a un match arriba con honor a Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? Pues otro orgullo más para Raúl, ya que me hago la pregunta y para todos ustedes. ¿Por qué soy el elegido yo? Habiendo tantos miembros buenos dentro del club de lucho, creo que me lo he ganado igual y todo agradece mi esfuerzo. Y creo que voy a dar una excelente lucha ya, espero y me toque enfrentarme con el pitachi. Que aún no sea el campeón, no sé cómo voy a hacer el encuentro, pero con el que sea voy a dar un excelente duelo. ¿Cómo fue la conexión para llegar a brindar honor de ser invitado? Solamente el departamento de programación me hizo saber cómo se llamaba y me escuchó a mi interés en medio ambiente. Bueno, hemos visto que últimamente muchos elementos de lucha libre mexicana ha ido a la vida. Son personas americanas independientes. ¿Cómo te sientes tú como luchador? Bueno, pues muy contento ya que lucho mexicano también va para Estados Unidos, deja el país en alto. Y en este caso lo voy a hacer yo, ya que he ido varias veces a Estados Unidos y he dejado el nombre de México, no menos. Ya el nombre de México. Fantástica manía en Mokiu, Japán, Provesty también lo he hecho. Y ahora lo voy a hacer en Tricot of Honor. Y pues estoy muy contento porque el público confía en mí y me apoya bastante. Y es lo que voy a hacer en este gran vuelo que voy a hacer en esa empresa. Ay, sobre el aniversario, pues bueno, llegar al 83 aniversario es algo muy fuerte. Digo, tienes también una gran lucha con alguien de dinastía como es. Sí, yo creo que es... Viene de una dinastía muy fuerte, desagrado, brazos. Viene de unos buenos tíos, buenos padres. Yo también vengo de una dinastía, ya que no se ha dado mucho a conocer, pero sinceramente, los juegos que llevamos, nuestra dinastía está muy arriba. Creo que ni uno de nosotros es de las primeras miradas, todos somos estrellas. Gracias a Dios por el esfuerzo que hemos dado. Siento que el que salga con la victoria, sea la máscara o yo, lo único que vamos a hacer los dos es darle un buen encuentro para el público, quedarnos con todo como lo hacemos y echarle ganas. Un poco de miedo, sinceramente, por perder mi máscara, pero creo que mi familia confía en mí, el público confía en mí, yo confío en mí, este, por todo el esfuerzo que doy. Y ese día veremos quién sale con la victoria. ¿Qué podemos esperar en el futuro de Dragon Lee? Pues lo mejor, si en dos años están esperando mucho, en dos años llevo muchas cosas, pero creo que en un futuro hay que esperarlo, ¿no? Viene muchas cosas para Dragon Lee, igual con máscara o sin máscara. El personaje, ahora sí que el luchador es el personaje, no el personaje luchador. Y eso es lo que hago arriba y con el látero, con luchos. Muchas gracias Dragon Lee, mucho éxito. Gracias, aprovechando para todos mis seguidores, aprovechando que me siguen mucho todos los jóvenes, todas las niñas, todos mis dragones, les agradezco bastante por todo el apoyo y para la gente que no confía en mí, estoy de acuerdo, es válido, pero... En este 83 aniversario, les voy a demostrar por qué estoy listo para estudiar en los eventos, y les voy a demostrar que quiero ganarme ese respeto y premio a todos ustedes, no nomás hablando a ti, sino con hechos ese día. Gracias. Gracias.